¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién? Bueno, entiendo que según lo que escuché y lo que uno se entera por Furia en sus redes sociales, puede ser el primero de varios. En este caso, mandó carta de documento a C5N con la intención de eliminar ciertas notas donde se la perjudica, donde se falta la verdad con información fake. Que entiende ella que replican esto, que sale de Twitter, que sale de Facebook, que sale de Instagram, de notas malintencionadas. Sostiene que ahí repostean fake news y eso, bueno, lamentablemente a su persona la denigra. Entonces, mandan desde sus abogados. No sé si tiene abogada, abogado, varios. No sé, desconozco eso. Borraron la nota. Dice Furia, tienen que borrar la nota C5N dado que era una mentira lo que publican de mí. Podemos poner la nota ahí por FIS. Esto es lo que subió Furia hoy en sus redes sociales. Les llegó la carta de documento a C5N y borraron la nota dado a que era mentira lo que publicaron de mí. Primera de tantas que se va a hacer justicia. Bueno, ahí está. Entonces, no estoy errado. Es quizás una de las tantas que Furia se va a encargar de hacer. Bueno, este mensaje lo sube Furia. Dice, buen día Juli. Entiendo que es de su abogado o abogada. Buen día Juli. Ayer recibió gama curta a la carta de documento y ya borraron la nota. Chequealo y avísame si los de C5N dejaron algo dando vueltas. Un tiro para el lado de la justicia. Un tiro para el lado de la justicia. Se festeja en el obelisco. Taca, taca, taca. Y dice Juli, no la borraron. Pásame el link. Ah, a ver. Las notas están subidas aún. Uh, ok, ok. La nota supuestamente era esta. A ver. Furia cada vez peor con sus seguidores. Destratos, bloqueos y excesivos pedidos de dinero. Bueno, este. Por este título de acá. Excesivos pedidos de dinero. Es por la fake news que hablamos acá hace un par de días. Que era esto de que supuestamente Furia, de los 5.000 pesos que cobraba del saludo, lo aumentó a 25.000. Que encima era fake eso. Era falso. Y hasta el día de hoy lo sigo escuchando en programas de tele. Dios mío. ¿Cómo puede uno creerle después a cualquier medio de comunicación? Si siguen diciendo cosas que ya se encargó la protagonista, puede ser Furia, Catalina, qué sé yo, Pestañela, que hablamos hoy, Julieta, cualquiera, Mauro. Pongan el nombre que quieran. No hace falta que sea Furia. Pero si vos hablás de algo y el protagonista te lo desmiente, bueno, nos quedamos con la declaración del protagonista de la historia que estamos hablando. Porque si no, cada uno tuitea y escribe lo que se le canta del locote y qué. Creo que nunca fue así. Se entiende que uno publica algo en potencial en todo caso. Y después, si la protagonista misma, en este caso Juliana, te dice que no es verdad y que es mentira. Bueno, o se borra la nota, que siempre pasa, se puede borrar la nota. Se pone, ahí se borra y ya está. Pero si encima tenés la declaración de la protagonista que dice que es mentira y no cambias la información o la borrás, entiende Juliana que hay una intención de fondo que es de maldad y de cizaña para hacer una campaña de su contra. Entonces por eso metió cartas de documento para que se bajen estas notas. Acá hay otra. Furia volvió a apuntar contra la producción de Gran Hermano. Furia de Gran Hermano recibió un revés de la persona menos esperada. Furia volvió a apuntar contra la producción. A ver, si vos buscás C5N y Furia, te saltan estas cosas. Escándalo con Furia agredió a un periodista en vivo e intentó romper una cámara con televisión. Bueno, son todas noticias saben de quién también que es un periodista que tiene su cuenta de Twitter que le pega bastante a Juliana llamado Nacho Rodrioc. ¿Saben quién es? El que acabamos de ver que habló de Marcelo de la serie. Ese mismo chico. El que acaban de ver ustedes recién. El que tenía unos lentes. Ese chico es el que escribe todas las notas para C5N, entiendo, con una línea en contra de Furia. Por eso, todas las notas que ustedes pueden encontrar de C5N que hablan de Juliana las escribe este chico, arroba Nacho Rodrioc. Entiendo que Furia dice que hay algo puntual contra mí que me lo hacen a propósito. Entonces, por eso, quiero que se bajen todas estas notas que hablan mal de mí porque es hostigamiento, sostiene la carta documento, hostigamiento e injurias. E injurias por mala información. Así que nada, los comentarios van por ahí. Entiendo que esto tendría que borrarse. Si la carta documento se hizo efectiva y la encontraron, tienen que borrarse. Entiendo que hasta el momento no se borraron, pero tendrían que borrarse en cualquier momento. Nos vamos ahora sí a los audios. Van, lo que quieran, es ahora nunca porque hoy no tenemos Chile. Así que nos despedimos acá y nos despedimos acá. Y mañana estamos, obviamente. 11.36.87.04.11. Y a ver qué onda, los escucho. A ver, qué noche hoy, ¿eh? No, 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 no. Short Dick Man. Teeny weeny, teeny weeny, shriveled little short dick man. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!